Pero además el Tribunal Supremo Electoral realizó una amonestación al movimiento al socialismo. Esta amonestación, amonestación grave, indican de parte de sala plena del Tribunal Supremo Electoral, se da en la pasada jornada porque la dirigencia que preside Evo Morales no cumplió con disposiciones para convocar al Congreso. Según la resolución del Tribunal Supremo Electoral, el MAS no cumplió con la combinatoria dispuesta en la resolución del Tribunal Supremo para la renovación de la directiva, toda vez que la sola presentación de la convocatoria no es suficiente para establecer el citado cumplimiento, indica. Además, en la resolución del Tribunal Supremo Electoral se expone que el MAS se incumplió con la disposición 273 quebrado 2023 de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de la Paz, que obliga a la dirección del MAS a consensuar la convocatoria con las organizaciones sociales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassentoffel, y el vicepresidente Francisco Vargas fueron de voto disidente, pues no estuvieron de acuerdo con la amonestación.